Indicación 4.5, justo entre Muy Buena y Excelente. Aparecen cuatro películas. De Francia, El Novato. Esta es la amistad de Francia, de Francia, de Siria. Marta, Novinos, Dominique, no han llegado. Fukushima, Un Amor, de Alemania. Esta es la amistad de Francia. Una formidable colaboradora del Festival de Instituto Abogado de Manas. Me alegro. Sí, muchas gracias. Temos que logramos este... Te pregunto. Muchas gracias por venir a la película. Y gracias a un poco para este festival. Y la verdad, a mí también me gustó muchísimo la película. Muchas gracias. Además, trabajamos mucho con Simón para conseguir la película. Fueron varios meses de conseguir los derechos y la copia subtitulada finalmente. Agradecemos al Instituto Abogado también, la colaboración. Esta película, esta premiada, la van a ver el miércoles. Bueno, la pueden ver, aquellos no la han visto todavía. Bueno, y tenemos una película de Italia, Francia. Lastimosamente, este año no contamos con el oficio de la embajada de Italia, pero anunciamos con mucho deleite esta película, Loca Alegría. Aplausos. 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 Y aquí viene otro cruce con Paraguay interesante. También en el tercer lugar está el Marqués de Wabrin del Castillo a la Selva. Aplausos. 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 Y las asombrosas de Paraguay de hace 90 años atrás.